Al anuncio que realizó el Presidente de la República el día de ayer, a la noche, en el que anunciaba que íbamos a aplicar tasas diferenciadas de IVA a los combustibles para reducir los incrementos que se habían anunciado a la tarde del mismo día de ayer por las variaciones en los precios internacionales del petróleo. Básicamente lo que el Presidente anunciaba es que a partir de la aprobación en el seno de la Asamblea Legislativa, que esperamos que sea este mismo día, entrará en vigencia una tasa de un 4.75% para el caso de la gasolina especial, de un 5% para la gasolina regular y de un 1.75% para el caso del diésel como tal. Entonces esto lo que va a provocar, en términos sencillos, es que regresemos a los precios que teníamos hasta antes de las variaciones presentadas e informadas el día de ayer. Es decir, la gasolina y el diésel van a continuar valiendo lo mismo que valía hasta antes del día martes. Entonces al mantener estos precios, pues ya no hay ninguna justificación para que alguien haya un incremento en los precios de algunos productos que utilizan combustibles para su movilidad o para su elaboración directa. Entonces no hay una justificación para que nadie traslade a los precios finales un incremento por este tipo de inflación por costos. Entonces eso es lo que hemos intentado, reducir el golpe en los bolsillos de los salvadoreños, de tal suerte pues que los precios se mantengan. Este movimiento en materia de protección del bolsillo de los salvadoreños le costará al Estado alrededor de 8 millones, son 7.8, 7.7 millones, lo que normalmente recaudamos en un periodo similar a este. Así que por ahí nos andará costando alrededor de 8 millones, eso para claridad de todos ustedes. Hemos detectado en nuestras auditorías, si ustedes recuerdan, nuestra Asamblea Legislativa militó para que el Ministerio de Hacienda hiciera algunas auditorías, o bueno, todas las auditorías de las 262 alcaldías del país, sobre los fondos COVID-19 y el uso que le dieron a estos. Entonces hemos detectado un saldo de 16.7 millones, que están todavía en vueltas bancarias, de algunas alcaldías, y algunos alcaldes nos decían, digamos, en pláticas con ellos, nos conversaban que ellos querían usar esos fondos para hacer actividades propias de cada municipal. Son préstamos que ya paga el Ejecutivo, porque pasaron por el Ejecutivo de manera directa y están siendo cargados al presupuesto general de la Nación. Entonces no vemos por qué si no se hizo uso de esos fondos en su momento, ahora tengan que estar restringidos. Y para ayudar un poco con la situación que viven financieramente las alcaldías, el Presidente de la República tomó a bien decretar o pedir, mediante iniciativa de ley, que la Asamblea Legislativa apruebe el decreto para que esos fondos, que son 16.7 millones en total de las 262 alcaldías, puedan ser usados como libre disponibilidad por algunos. Gracias. 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 Gracias.